No, no, este es un vlog yendo a Ikea a comprar plantas para el hogar Para que se vea lindo y astérico Ahí viene el bus, así que nos vamos a esta travesía Va a ser un vlogcito corto, pero muy bonito Y ahí estamos, estamos ya entrandito, nos vinimos y en Pus, eso fue un desastre Y Daniel tiene aquí, nos trajimos este palo porque se supone que era un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Perchero Un perchero, un perchero que queríamos poner detrás de la puerta y resulta que no era un perchero el que queríamos Era otro y ese no queremos, entonces aprovechamos y lo vamos a devolver Entonces está incómodo viajar con ese bicho porque se caen las piezas Ahora estamos aquí sentados esperando nuestro turno para poder devolver el perchero Y somos el 82 y va por el 77, hay demasiada gente devolviendo cosas Espero que esto salga rápido porque estoy a esto de dormirme Y como tengo la menstruación, me pudiera dormir aquí mismo y este sofá está demasiado cómodo Está demasiado cómodo el sofá Y Daniel está aquí leyendo esperando que yo me calle para seguir leyendo Ya devolvimos el perchero y ahora vamos a las plantas Qué emocionante Estoy asustadita porque no sé, nunca he comprado plantas aquí Pero se la vi a una amiga y me encantó Ay, eso me encanta, eso es lo que quiero ¿Y dice el precio? Sí, 6 euros Maravillosa Esto sí está de 60 mil Agarramos esta, mira la Dani Está bellísima Pero ahora quiero agarrar más Ando excepcionada Ay, los materos Los materos obviamente para ponerla Ajá, pero esa cuando esté pequeña y cuando esté más grande Yo quiero uno así como No sé, eso no se tiene que cambiar de sitio ¿Esto no va? Sí, cuando la planta crezca Cuando crezca sí, pero ahorita no Se le pone un platico ya Mientras va creciendo ya después la saca Yo creo que Pero esto no crece en dos días Poco a poco Me encanta Me encanta, porque cuando esté grande va a estar frondoso Yo creo que vamos a agarrar esta que va a tener que ser sanitaria Está linda Aquí están nuestras bebés nuevas Ahí es ahora conseguir el agón Para echarle piedritas Voy a comprar también esto Para poner las fotos Porque donde los tengo es rojo Y eso es de navidad Entonces como no tengo blanco Voy a ponerlo ahí Me vine al baño Porque tenía muchas ganas de hacer pipí Y ya pagamos la compra Pero se nos olvidó el perchero Fue una de las cosas por las que veníamos Por comprar el perchero Y se nos olvidó Entonces ahora vamos a volver a entrar Y comprar el perchero Porque no me quiero ir sin el perchero Lo necesitamos Ajá, ya conseguimos el perchero Muestro, lo dame Aquí está Por fin Nos vamos felices ya A buscar nuestras cosas Aquí guardamos las cosas Para ir a buscar el perchero Porque se nos había olvidado Vamos a ver si Daniel Se acuerda de la contraseña Agárrate A ver, a ver, a ver Ah, y si te acuerdas Hoy es el día siguiente A los videos que vieron ayer Así que me aguanté Y en cuanto llegué Que llegué cansadísima Dejé las cosas en la bolsa Y hoy las vamos a sacar Porque ya era de noche Y quería esperar que fuese de día Para que se viera todo más bonito Así que sin esperar tanto Vamos a abrir todo Ah, lo primero que compré Fue este perchero Es para colgarlo Detrás de la puerta de la entrada Para que cuando las personas Vengan con bolsos Chaquetas O lo que sea Puedan dejarlo ahí Y no les incomoden Ni los dejen por ahí Por toda la casa Y me gusta así de puerta Porque siento que es más minimalista Y ahorra muchísimo más espacio Que poner un perchero de pie Otro que compré Fueron estos cuadros Bueno, cuadros no Este, marcos Para poner fotos Súper pequeñitos Para las fotos que yo tengo Porque mis fotos son pequeñas Aquí ya las van a ver Tengo unas fotos Con unos marcos rojos Que eso específicamente Los compré En mi época navideña Porque obviamente El rojo queda bien con la navidad Pero por el día a día Me di cuenta De que no me agrada demasiado Y que prefiero los blancos Otra cosa que compré Fue una vela aromática Porque a Daniel le gustó el olor Huele así como a tierra O césped Pero con un toque de menta No sé cómo explicarlo Pero huele muy bien Y también compré esto Que es un baldecito Super mini Para colocar las plantas Que tengo ahí en una bolsa Y lo que pasa es que son unas semillas Que compré no sé cuándo Creo que me las trajo una Nutella O algo así La realidad es que tienen demasiado tiempo Esas semillas ahí Esperando a que yo las plante Entonces dije Voy a aprovechar Y compro esto Para poder plantar esa semilla Aquí está la primera planta Es esta que me costó 1.50 Es así La pobre No sé por qué vale 1.50 La debe estar arrebatando Nadie la quiere No lo entiendo Todas las plantas que compré Son de interior Son para tenerlas dentro Del apartamento No afuera Y obviamente compré esto Para que se viera mucho más bonito Y que combinara con todo Que todo es blanco Aquí en mi casa Y obviamente cuando vaya creciendo La puedo plantar directamente en esto Porque obviamente la tendré que pasar De aquí Que es pequeñito A este más grande La segunda planta La tenemos por aquí Son unos tulipanes Tampoco viene en esta maceta Pero la compré Para que combinar Obviamente a las tres plantas Se las compré Y se supone que a medida Que vaya creciendo Va a salir una flor preciosa Tengo demasiadas ganas De que nazca ya Y la tercera planta Es mi favorita Porque esta fue la principal razón Por la que fui Yo esta la quería desde hace mucho Porque no sé Me encanta Me encanta que tenga las hojas Tan grandes Y me fascina Y yo tenía tiempo Teniéndola Y mirándola en Ikea Y fui a casa de una amiga Y resulta que la tenía Yo realmente la quería comprar Real Pero luego la quería comprar Falsa Porque me daba miedo Que la planta se me dañara Y no sé Que no creciera Y me daba mucho miedo Entonces cuando ella me la enseñó La vi que la tenía real Y dije No puede ser La quiero Y me dijo Que no hacía falta Regarla tanto Entonces me convenció De verdad Mándenme todas sus buenas vibras Para que esta planta crezca Porque si no Me voy a poner a llorar Y bueno Ya tenemos toda la compra fuera Y obviamente vamos a Empezar a colocarlas En su sitio Que no sé Creo que va aquí Yo sé Que tengo en mi mente Que van a ir aquí Las plantas Mientras crezcan Una vez crezcan Creo que alguna La pondré en otro lado De la casa Pero mientras tanto Todas van a estar aquí Está absolutamente todo Las tres plantas La macetica pequeña Para sembrar la nueva planta El perchero La vela Y los tres marcos Y ahora tenemos El después Ahora voy a abrir Este perchero Espero que me vaya todo bien Este perchero Yo lo tenía En mi casa En Pamplona Y era una maravilla De perchero Pero A nosotros Se nos olvidó traerlo Entonces Se lo regalamos A unas amigas Le dijimos Le dijimos Que se lo llevaran Y bueno Nosotros compramos este Tienen que tener cuidado Porque hay dos Que se llaman así Pero este Es el que va en la puerta Y el otro va en la pared Ábrete Mi amor Y aquí está El perchero Es así Y aquí están Las cosas Aquí estoy yo Intentando adivinar Cómo tengo que poner esto Ahora mismo Mi voz está un poco extraña Porque estoy resfriada Así que de verdad Disculpen si me oyen Muy tapada Ya está listo Y ahora Hay que ponerle Estas pegatinas Aquí Para que no dañe La puerta Me encanta Porque Ikea Piensa en todo Me necesitas ayuda ¿Ahí? Sí, creo No Vale Voy a proceder A cambiar Estos marcos De fotos Esta foto De Dani Y yo En la Navidad Del 2019 Perfecto Me encanta Y ahora Esta Yo compré Tres marcos Porque Quiero poner Otra foto Y aquí están Las dos fotos Esta es la de Daniel y yo En la Navidad Del 2018 Y esta Es mi familia Falta Mi otra abuela Pero ya pronto Actualizaré la foto Y pondré Una foto Más nueva Y con mi otra abuela También Y falta Este Que todavía No sé Que ponerle Fotos De mi hermana Pequeña Conmigo Aquí estoy Yo de pequeña Con mis papás Mi hermana Ay, mira Yo era reina Bueno, cada año Yo era reina En el colegio De algo Y mi hermana Siempre quería hacerlo Y me acompañaba Y ella se vestía También con una corona Y un vestido Aquí estamos Aquí ya estamos Más grandes Y con mi hermanito Ay, mira Mi hermano Qué bello Cómo estaba Más pequeño Y ahorita Tiene 14 Mi padre Mis primos Yo En el 2019 Creo que en el tercer cuadro Voy a poner esta foto Mientras tanto Al final me decidí Por esta Me gusta más Y así Y está el después Ay, a mí me encanta Cómo quedó Se ve muchísimo mejor Es impresionante Cómo unos pequeños detalles Hacen una gran diferencia Realmente Me encanta Cómo esas pequeñas cosas Pueden cambiar Completamente El aura De la casa Y bueno Creo que esto ha sido Todo por este video Espero que les haya gustado Mucho Si les gustó Recuerden darme un like Comentar aquí abajo Qué les pareció Y obviamente Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que les avise Cuando yo Suba un video Espero que les haya gustado Mucho les mando Un beso enorme Y nos vemos En el próximo video Bye